Hola amigos, mi nombre es Francis Barreto del área de facturación y cobranza de GANEMU y hoy vamos a tratar un tema indispensable para las empresas que quejan a muchas organizaciones hoy en día, como lo es las cobranzas. Por eso te voy a dar 5 tips para que gestiones la recuperación de tu cartera de manera efectiva. Iniciamos con un concepto básico de cobranza, donde se define como el procedimiento en el cual se recibe un importe determinado de fondos en oportunidad al pago de servicios prestados o a la venta de algún artículo. Lograr una cobranza efectiva para una organización requiere del personal capacitado para ejercer esta importante función, así como establecer lineamientos que normen la adecuada manera de realizar esta gestión. Hoy en día, este es uno de los temas que aqueja directamente a muchas organizaciones, porque de él depende el flujo efectivo. Por ello, les comparto a continuación 5 tips para lograr una cobranza efectiva. 1. Establecer políticas de crédito. Tener un ERP como Odu, que permite controlar y hacerle seguimiento a la facturación con cada uno de los clientes, donde se pueda detallar los términos, condiciones y plazos, tanto de facturación como de cobranza, y a su vez tener al detalle las fechas de vencimiento de las cuentas por clientes y montos. También es muy importante a través de este sistema mantengas actualizados los datos de contacto de los clientes. Esto te permitirá lograr una comunicación efectiva cada vez que requieras gestionar la cartera. 2. Genera confianza. Sé firme al momento de cobrar. Debes reflejar franqueza y seguridad, y al mismo tiempo transmitir confianza y respeto, sin ser excesivamente agresivo o intimidante. Amabilidad y cortesía son dos de las características personales que debe tener un buen cobrador. Esto ayudará a crear la cordialidad suficiente para juntos establecer planes de pago o encontrar nuevas alternativas que permitan subsanar la deuda pendiente. Un buen tono de voz es la clave para llevar a cabo estas conversaciones. Nunca debes de tomar como opción una postura agresiva o amenazante para realizar la cobranza de una cartera. Esto solo te conllevará el quiebre de las buenas relaciones con el cliente, lo que puede producir consecuencias mayores en un futuro inmediato. 3. Escucha al cliente y bríndale soluciones para que liquide la deuda. Los buenos cobradores saben escuchar y dejan a los deudores expresar sus opiniones. Siempre apela al escucho, la solución de problemas y a la persuasión. Los cobradores deben estar dispuestos a negociar con los deudores en búsqueda de soluciones que beneficien a ambas partes. 4. Compromiso y constancia. Busca alternativas que permitan mejorar la deuda, como lo es el cruce de cuentas en caso de que pueda aplicar. Pero lo más importante es el seguimiento que le deja la gestión. Es necesario que el cobrador asegure que el deudor honra su compromiso. Por ello, se requiere un alcance adecuado, lo que reduce los niveles de incumplimiento. Con cada contacto que tengas con el cliente, debes establecer próximas acciones y llevar el correcto registro de las próximas gestiones a realizar, lo que te permitirá mayor control del proceso y organizar tu agenda para cumplir con las actividades diarias. 5. Utiliza un buen canal de comunicación con el deudor. Siempre establece como primer canal de comunicación el trato directo con el cliente, a través de llamadas telefónicas y de ser posibles reuniones personales. Esto además te ayudará a generar la confianza y te permitirá tener mayor acercamiento con el cliente e inclusive crear planes de pago para saldar la deuda. En el caso de que estas reuniones no sean posibles, apóyate con la tecnología para tener contacto directo con él. Llamadas, mensajes de WhatsApp, correos, videoconferencias, mensajes de texto, son algunas de las opciones que la tecnología te ofrece para estar en contacto. Toma muy en cuenta también que es importante que con cada llamada o reunión presencial, dejes soporte por escrito de los compromisos acordados. Esto lo puedes hacer a través de un mail o una minuta, donde se detalle lo establecido. Las cobranzas pueden convertirse en un dolor de cabeza si no los ves como un proceso de negocio que exige empatía y constancia. Recuerda que siempre el objetivo es cobrar la cuenta, conservando la relación con el cliente. Espero que todos estos consejos sean de gran utilidad para que puedas gestionar exitosamente tu empresa. Síguenos en nuestras redes sociales para que estés enterado de todo el contenido que semanalmente publicamos para ti.